Por ese sector, la selección al bicelete. Maradona. Subía. Nunzón, el disparo. Hernán Díaz. Sigue Maradona. Por arriba para Garosito. La quiere Canigia por derecha. Aquí recibe Canigia. Ganó Canigia, cuidado con Alfaro Moreno. Se le paga Alfaro Moreno. Se anima a hacer Díaz a subir, apura. Gorosito, Taqueo en el medio para Borja. La pide Milton Melgar. Aquí recibe Melgar. Está Peña por el medio. También Taqueo. Echeverry para pegarle. Sigue Echeverry. Se demora. Está Taqueo. Un momento de partido. Sensini que no llega. Está Peña. Cuidado con Taqueo. Sigue Taqueo. Buena jugada de Taqueo. Cubre Cuchufo. Paso de largo. Taqueo y el arquero Pompido. Lleva el disparo. De Melgar. No fue de disparo. Gustaban. A Martínez. El centro de Taqueo. Estadio. Estamos sobre el final. Bolivia se agrupa casi desesperadamente. Mordiendo un empate. Que tiene sabor a salir airoso en esta Copa América. Le pega Maradona. Ahora el arjero Galarza con los puños. Llega Cuchufo. Para ponerlo en el área. El salto de Borja. El pecho de Taqueo. El contragolpe de Bolivia. Echeverry. No pudo Hernández. Cuidado. Llega Echeverry. Está Roca y también Peña. Marca Cuchufo. Atrás para Milton Melgar. Atacan dos y defienden seis. Es muy difícil para Bolivia. Aquí está Melgar. La pausa. Gracias. 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 Gracias.